¡Johnny! ¿Ya estás servido? No voy a comer. ¿Cómo que no vas a comer? ¿Te quieres quedar enana o qué? No tengo hambre. Johnny, luego te suena la tripa y te sientes mal. Tú estás en pleno desarrollo, tienes que estudiar. ¡Johnny, ya! Vente una vez que ya te serví. Bueno, si ya serviste el plato, cómetelo tú, pues. ¿Qué cosa has dicho? ¡No quiero nada tuyo, mamá! A mí me hablas bonito, ¿ah? ¡Si no te lleno la cara de aplausos! ¡Siéntate y come! Papá, me tengo que ir a la universidad. ¡Johnny, no me estás escuchando! ¡Siéntate y come! ¡Me tengo que ir a la universidad! Reina, si Johnny no tiene hambre, no tienes por qué obligarlo a comer. Lucha, no me desautorices, por favor. Johnny, siéntate y traga de una vez. ¿Por qué tienes tanto interés en que coma, mamá? Seguramente le has puesto alguna brujería en el plato para que me olvide Alicia, ¿verdad? ¿Me estás diciendo bruja? Oye, respétame que soy tu madre, ¿ah? ¡Y tú respétame como hijo! ¡Siempre haces lo que te da la gana conmigo, mamá! ¿No te das cuenta de que yo quiero a Alicia? Es la primera vez en la vida que una chica me hace caso. Se fije en mí. ¿Y tú qué haces? La alejas de mi lado. ¡Pero es que a mí no me gusta esa chiquita! ¡Y no es por lo que ustedes están pensando! Es simplemente... intuición de madre. Te equivocas, mamá. La vida había comenzado a cobrar sentido para mí. Gracias a ella. ¡Y ahora me voy a la universidad! Te lo dije, reina. Lo estás perdiendo.